La liga en tercera división arranca este fin de semana y la Unión Estepona Club de Fútbol debuta el sábado a las 8 de la tarde en el campo Los Manantiales de Alaurín de la Torre. El conjunto que esta temporada dirige desde el banquillo Jaime Molina se ha marcado como objetivo el mismo que el año pasado. Como mínimo de inicio jugar liguilla, el año pasado se jugó, las circunstancias deportivas que esa no las decide nadie, pues hicieron que en la segunda ronda quedásemos eliminados, pero yo creo que el equipo estaba hecho y tenía todas las opciones posibles de ascender y este año en menor medida por el tema económico, pero que no solamente le compete a la Unión Estepona sino compete a todo el fútbol genérico, pues va a ser la misma. Estar arriba, competir en los puestos más arriba de play-off para intentar jugar liguilla y por supuesto intentar el ascenso. La plantilla está casi cerrada y esta semana se ha cubierto la plaza del medio centro organizador con el fichaje de Félix López Ricard, un centrocampista de 24 años que procede del Real Murcia Imperial. Las circunstancias económicas obligan a tirar de cantera, algo que el club ha potenciado este año. La gente entiende que como las dificultades económicas en todos los sitios son las que son, pues el tema de canteras y demás empieza a ser importante y nosotros creemos que aquí hay un ramillete de jugadores, de hecho ya ha habido más de uno que han estado en pretemporada y que alguno ha decidido no seguir por circunstancias personales, pero que hubiesen formado parte igualmente de la primera plantilla y yo creo que efectivamente este año habrá por lo menor 5 o 6 jugadores de aquí, de aquí propiamente de Estepona. Los filiales del Málaga y el Granada, un histórico como el Linares y los tradicionales rivales comarcales como Marbella, Ronda o San Pedro, son a priori los equipos que rivalizarán con el Estepona por hacerse con alguna de las cuatro plazas de promoción de ascenso a segunda división B. ¡Gracias! ¡Gracias!